Y viene a batear el top 3 de los mejores remolcadores de vikingos y de la master 1 que es el amigo Harvard señores, impulsando dos carreritas, muy bien Harvard, el catcher, por todo el medio batazo flojo, vamos a aguantar ese corredor en tercera, el hombre se fue para segunda al príncipe, tiran a segunda a Baker y eso se convirtió en un doble, ahí batazo de grande Valder, poderoso, el poderoso Valder dando un honroncito de 415 pies, 626 de averaje y le da ese palazo papá, un plomazo, un plomazo por el Rayfinder de 374, hace este señor, ahí perfecto, nada que buscar, es un toque de bola perfecto, tiran a primera, muy bien, ahora le vamos a mandar a robar la segunda a este señor, le mandamos a robar la segunda, perfecto, muy bien, tenemos hombre en segunda base, la saber que era Fletcher y tenemos ese hombre quieto, bueno ya que no hace nada, vamos a mandarle a robar la tercera base, a ver que vamos a hacer, ahí, tiran esa curva tercera, safe, grande, si señor, grande, aplauso de pie para el amigo YV, el príncipe, error, viene por el medio, batazo flojo, excelente, carrerista, papá, capitán del equipo, nada más y nada menos, por todo el medio, batazo bueno, atrás, buen recibimiento, Alcatine Baker y llega hasta la segunda base, el señor tiene un espíritu 85, gol medio, batazo bueno, se la sacó papá, se la sacó, plomazo con el Rayfinder, 404 pies, del poderoso, está de 44, su nombre equivale por mil guerreros papá, gol, gol grande, Balder, el poderoso Balder, 393 de 66, dos honrones, dos dobles, dos sencillos, tranquilo, ahí, batazo muy bueno, epa, mira, vale, que le parece, esto se puede convertir en triple, papá, se puede convertir en triple, a ver, no, 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 no se convirtió en triple, bueno, un doble tazo por el Rayfinder y viene a batear en este caso, nada más y nada menos que el brazo de hierro, ahí los hay, con hombre, epa viejo, es que el hombre no dejó ni siquiera presentar, los 418 pies, con rondo, dobles sencillos, 6 carreras impulsadas, ahí, batazo grande, dejó un ron, grande, mi viejo, grande, poderoso, vino a 3 honrones, dos dobles, 3 sencillos, 200 carreras impulsadas, papá, ahí, batazo muy bueno, atrás, va a ver, no, 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 sí, cayó, viejo, bañado, barre, va hasta cerrar ese lanzamiento en segunda base, ahí, bien, sí, señor, Harvard, bañado, el amigo, barre, yo lo vi a o viejo, yo lo vi a o...